San Pancho Noticias La tarde de este lunes 26 de diciembre un grave accidente se registró en el ecobulevar León San Francisco, en el que se vieron involucrados cuatro vehículos, entre ellos un camión de la empresa Copel que volcó, y tres vehículos más, dejando dos personas en estado grave. Rescatistas trabajaron por más de dos horas para liberar a una persona que se encontraba luchando por su vida entre los fierros. San Pancho Noticias